Hola, soy Sergio Garrido, alumno de 2º A AFA Madrid en Torrejón Dardoz y en este vídeo, perteneciente a la asignatura de actividades físico-deportivas de implementos, voy a realizar una sesión completa para ver el golpe técnico de la chiquita y algunos ejercicios técnico-tácticos para mejorar este golpe. En primer lugar veremos un vídeo en el que se analiza este golpe técnico-táctico, el de la chiquita, y a lo largo del vídeo veremos una serie de ejercicios para trabajar este aspecto técnico. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La técnica de este ejercicio se basa en colocarnos lateralmente a la red, flexionar las rodillas, y realizar con la bala plana un movimiento de abajo hacia arriba, con el fin de sobrepasar la red y jugarle a nuestro rival una bola baja. En su mayoría se juega a los pies. Adelante, por ejemplo, a la posición. Realizamos el movimiento, nos colocamos en esta posición. Destacar que la chiquita es un golpeo muy peculiar y que nos sirve para realizar un contraataque e intentar ganar la red. En este primer ejercicio de calentamiento específico, lo que haremos será realizar el movimiento de la chiquita, flexionaremos las rodillas, y ahora, sin bala, lo que vamos a hacer es ver el ejercicio. Lo que tenemos que hacer es tirar la bola al compañero sin que haya ningún tipo de golpeo, o la mano ni nada. Será entre la línea blanca que divide los dos lados del campo y los héroes. Me dieros un ejemplo. 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 En este ejercicio de parte principal, lo que tendremos que hacer será realizar chiquitas entre las zonas delimitadas. Los jugadores estarán colocados por detrás de las setas y el movimiento será de abajo hacia arriba para sobrepasar la red con las balas planas. Me dieros un ejemplo. Me dieros un ejemplo. Me dieros un ejemplo. En este segundo ejercicio de la parte principal, lo que haremos será una salida de pared tirando una chiquita, bola baja. La persona que está esperando al otro lado de la red lo que hará será hacer una bolea al compañero que está en la seta. La persona que está allí lo que hará será devolver también con una bolea que sería la siguiente progresión tras haber tirado una chiquita y se continuará el proceso durante dos o tres bolas. Me dieros un ejemplo. Me dieros un ejemplo. Me dieros un ejemplo. En este último ejercicio de la sesión será de vuelta a la calma. Lo que haremos será seguir practicando la parte específica de la chiquita con salida de pared ya de manera estática para bajar pulsaciones. Y en este lado ya solo con derecha haciendo la chiquita, como siempre, bala plana de arriba hacia abajo. Me dieros un ejemplo. Me dieros un ejemplo. A ver. Gracias por ver el video. Bueno pues hasta aquí mi sesión de pádel enfocada a la chiquita. Espero que os haya gustado y que además os haya servido de utilidad. ¡Hasta la próxima!